...que referencia sobre todo a la vara, de saque, de tirar y sacar, de la vara, y luche, de empujar. El anteceso, bueno, el anteceso del trono, que es el saca-luche, no tiene, o sea, la gran diferencia es la campana. Hoy en día tenemos una campana bastante grande, antiguamente la campana se ve en la actualidad, lo que es el tronco. La diferencia del saca-luche es lo que he dicho, la campana, la han hecho un poco más amplia y las posiciones siguen siendo muy iguales a través de él. Este elemento era hecho de madera y forrado de cuero, y las boquillas entonces eran o de perfil o de madera, y eran una similitud así, como la de un bombardino, más o menos, que he leído, es el que más, más o menos, es el más importante y el más precursor de la tuba. Porque este instrumento fue el que sustituyó más o menos al serpentón, porque el serpentón tenía un poquito de fuerza, porque ya no tenía mucha caña y aparte obras para el serpentón prácticamente no se hicieron. Con este, cuando lo inventaron ya, este sí le salieron un poquito más de potencia, y este tiene ya, como si fueran unas palanquitas, que tal, para el otro eran los agujeros. Entonces este ya es más caña, es todo de metal, y el desarrollo de este sí que ya vino posteriormente en la tuba. Es el único instrumento, por lo menos ahí, que se tiene referencia de cuando se inventó, porque hay una patente en Prusia, inscrita con el 12, y el 12 de septiembre, o sea que el instrumento, por ahí que es el único que se sabe ciertamente el día de la nación, o sea que el otro se veía. Pues también las grandes obras fueron el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, y el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí, el Pobelí. Leopoldo Mozart, que era el padre, hizo el concierto para trompa en re mayor, el 1, 2 y 3. Pues con el Edwin Mozart, que era el hijo, hizo el concierto para trompa número 1 en re, y el número 2, 3 y 4 en un 7 y, hizo el concierto para dos trompas en la bemol mayor. Las clases son de Ferdinand David, el concertino de Opera 4, de Bollet, para trombone y piano, de Bassi, de New Shore, para trombone y piano, otra de Bassi, que es un romance y para trombone y piano, la de Wanger, que es una molestia para trombone y piano, Du Bois, Cordez, que es una para trombone y piano, Du Tileus, que es Colarca de Kipua, que es para trombone y piano, Ciebet, que es la leyenda céltica, que es para trombone y piano, y Bossa, que es una banada para trombone. Un otro solo, que es bastante conocido, que es el solo de trombone, que es el primero de Rave, que es el primero de Rave, que es el primero de Rave, con un puesto de la unión de la cinta. Y el concierto para trombone y la orquesta, Rimsky-Korsakov, concierto para trombone, Nino Rota, concierto para trombone y orquesta, Tomás y Henry, concierto para trombone y orquesta, Beethoven, que es el primero de Rave, Karl-María Weber, que es una romanza para trombone y piano, y Howard, y Howard, que es un concierto para trombone. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video